¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor nos regala esta nueva semana para vivirla bajo su bendición con la intercesión de María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Bienvenidos a la Basílica de nuestra Madre Santísima. Como todos los días, preside esta misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, colaboradores, diáconos, encomendándonos a Dios, pidiendo por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. También pedimos por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Pedimos que bendiga a todos ustedes, hermanos, aquí presentes, en todas sus intenciones y necesidades. Particularmente, saludamos y damos la bienvenida a la peregrinación, a la comunidad del municipio de Tepatlaxco, de Hidalgo, Puebla. Que Dios les bendiga en su caminar, en su peregrinación, en sus actividades, con la bendición de Dios y de María Santísima. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo que predicó con tanto entusiasmo sea anunciado fielmente de palabra y de obra por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén Bernabé fue enviado a Antioquía llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho y como era hombre bueno lleno del Espíritu Santo y de fe exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor así se ganó para el Señor una gran muchedumbre entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé Simón apodado el Negro Lucio el de Sirene Manahén que se crió junto con el tetrarca Herodes y Saulo un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor y el Espíritu Santo les dijo resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada todos volvieron a ayunar y a orar después les impusieron las manos y los despidieron Palabra de Dios El Señor ha revelado a las naciones Su justicia El Señor ha revelado a las naciones Su justicia Cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho maravilla Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor ha revelado a las naciones Su justicia El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad y su lealtad y su lealtad hacia Israel El Señor ha revelado a las naciones su justicia La tierra entera ha completado la victoria de nuestro Dios que todos los pueblos que todos los pueblos y naciones aclamen con jubilo al Señor El Señor ha revelado a las naciones que todos los pueblos y naciones cantemos al Señor cantemos al Señor a son del arpa suenen los instrumentos aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey que el Señor ha revelado a las naciones su justicia que todos los pueblos y naciones cantemos al Señor y nos ha revelado a las naciones Alegrese y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. La gloria de Dios, Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, el ser humano siempre ha estado en la búsqueda constante de la felicidad. Qué bien, es válido. También es el plan de Dios. También es la voluntad del Señor, como acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. La invitación a alegrarse. Alégrense, salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Y gran parte de lo que hace la humanidad gira en torno a este deseo, ser feliz. Ser feliz. ¿Quién no? Por supuesto. Cada quien, de una u otra manera. Y es la búsqueda, esta búsqueda no ha cambiado a través del tiempo. Pero eso sí, hermanos, tengamos una cosa presente, una cuestión importante. Que si se busca la felicidad, el éxito, el placer, el poseer en modo egoísta, esta es la trampa, esta es la falla, de una manera egoísta, entonces se convierten en ídolos. Resulta una especie de embriaguez, son una satisfacción falsa, pasajera y hasta perjudicial que daña el cuerpo y el alma. Y así nunca se está satisfecho. Se le busca una vez más y más y más y más. Y al final nos podemos hacer esclavos. Este tipo de felicidad, de una manera egoísta, es una forma artificial. Y se le busca a cómo de lugar, en donde sea y a cualquier costo, hasta arrebatándola, violentándola, con tal de ser o alcanzar felicidad, un disfrute. Insisto, puramente egoísta. Escuchamos hoy en el Santo Evangelio, el apóstol San Mateo. Enseña a Jesucristo que está con sus discípulos de una gran cantidad de feligreses ahí en el monte, cerca del mar de Galilea. Y pronuncia el gran discurso de las bienaventuranzas, el camino de la felicidad, de la dicha, al modo de Dios, con la enseñanza de Dios. Presenta las bienaventuranzas y son ocho rasgos que han de caracterizar al buen discípulo de Jesucristo. Habla del pobre de espíritu, del que llora, del que sufre, el hambriento y sediento de justicia, el misericordioso, el limpio de corazón, el que trabaja por la paz y hasta del perseguido. Y estas características del discípulo, hermanos, son representativas de un modo de ser y de vivir. Nos propone un modelo de felicidad distinto al que nos ofrecen los medios de comunicación, distinto al común opinión de la sociedad, distinto a esta mentalidad de consumo, a esta mentalidad puramente materialista. Claro que es muy diferente. Jesucristo enseña que las personas más felices no serán los más ricos y poderosos, sino los más humildes, misericordiosos y los que sirven al prójimo, los que hacen el bien al prójimo. Y esta es la novedad, hermanos, la novedad del Evangelio, la enseñanza radical. Nos invita, nos llama a ir contra corriente. Jesucristo nos pide abrirle la puerta de nuestro corazón, experimentar el amor y la felicidad trascendente que Él sólo puede darnos. Nos invita a dejar que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra inspiración y con Él tenemos asegurada la fortaleza, la paz, la felicidad, la plenitud, la dicha. Con Él, hermanos, podemos alcanzar y disfrutar altísimos grados de felicidad. Con Él, con Cristo Jesús. Y un claro ejemplo, hermanos, lo tenemos hoy en la Palabra de Dios. Nos presenta la primera lectura. El ejemplo de vivir las bienaventuranzas lo encontramos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles con Bernabé, apóstol. Así narra el inicio de la comunidad cristiana en Antioquía, cuando la iglesia de Jerusalén se entera de la respuesta positiva de los habitantes de Antioquía frente al Evangelio, enviaron entonces a Bernabé. Es importante destacar la personalidad de Bernabé. Él estuvo muy asociado con la labor misionera de San Pablo. Fueron compañeros en el sufrimiento, en la persecución, hasta en la cárcel y luego el martirio. Y a pesar de padecer tantas adversidades en su apostolado, Bernabé es descrito como un ser humano justo, lleno del Espíritu Santo y de fe, persona íntegra y fiel a los mandamientos del Señor. Él está desprendido, libre de los intereses y apegos de esta tierra. Está comprometido con el Señor Jesús para dar testimonio de una vida nueva, para anunciar la riqueza, la hermosura del reino de los cielos. Así pues, hermanos, esta mañana, nosotros, que nos encontramos aquí, delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, bajo su mirada, le pedimos a Dios, nuestro Señor, por intercesión de San Bernabé Apóstol y también por intercesión de San Juan Diego Cautlatoatzin, que también nosotros lleguemos a ser hombres y mujeres de bien, que nos llene del Espíritu Santo y que fortalezca nuestra fe para amar sinceramente a Dios. De tal manera que si Él nos necesita para ser apóstoles, para ser misioneros, seremos bienaventurados, seremos dichosos, felices, en cada uno de los lugares donde nosotros nos encontremos, ahí en la casa, ahí en el trabajo, ahí en las actividades, en la profesión, la ocupación de cada quien. Y que cada uno de nosotros le demos la mejor respuesta, la mejor respuesta con tal de que aparezca y brille la gloria de Dios. Que así sea. Vamos a continuar con nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Hagamos nuestras las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Después de cada petición diremos todos, te rogamos, Señor, te rogamos, Señor. Para que los hijos de la iglesia crezcan en número y en santidad, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor proteja a nuestras familias, oremos. No, Señor. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda a la iglesia que recuerda hoy el martirio de San Bernabé constancia para anunciar el mensaje apostólico, oremos. Te rogamos, Señor. Y le pedimos al Señor por nuestros hermanos peregrinos del municipio de Tepatlasco de Hidalgo, Puebla. Oremos. Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y darles pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Amén. 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 Y todo lo que somos. Te ofrecemos, Padre eterno gran Señor, las consecuencias que hoy ponemos sin falta y por ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los cargos dispensos y vestidas, hecho parte ofrecemos sus ganos, como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre Eterno, Gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en cuantar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Te ofrecemos, Padre Eterno, Gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en cuantar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Te ofrecemos, Padre Eterno, Gran Señor, las ofrendas que hoy ponemos en cuantar y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos para que al recibirlas de ti mismo nos inflamen en el fuego de tu amor por el que San Bernabé llevó a los gentiles la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, queremos estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hermanos, hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya enmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Bernabé y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión nos confiamos, obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestros hermanos de Guatemala, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios que pidas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Ordeno de Dios, que pidas el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Ordeno de Dios, la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los que participan en este banquete del Señor. El Cordero de Dios 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 El Cordero de Dios